Hola, soy yo, soy yo, soy ¿Te vas a hacer un buen día? ¿Qué pasa? ¿Se va a hacer un buen día? ¡Para sí! ¡Para sí, tu me vas a reír! ¿En serio? ¿Cómo te lo quiero a reconocer? La verdad que la verdad es lo que es que ya me ha visto con el esfuerzo que ustedes dan para la seguridad de Buenos Aires y el señor sabe y la ciudadanía sabe que no tenemos el respaldo del Estado, que han hecho casi quiso a las solicitudes de apoyos. Pero con el esfuerzo y con la calidad humana que ustedes tienen, han sacado adelante las necesidades complicadas. Y si les agradecemos, es una muestra de agradecimiento, ¿no? Y hay que seguir echando la gana porque el pueblo merece, merece que nos sigamos cuidando ese soberanía y el seguridad. Muchas gracias. 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 Gracias.